Hola, buenas tardes. Bueno, hoy quería, con este video, voy a tratar de ser lo más breve posible, abordar el texto de Elena Chili. Se llama La práctica docente, una interpretación desde los saberes del maestro. La idea, chicos, es que ustedes puedan pararse desde una teoría en la que, para cuando vayan a las prácticas, les sea mucho más fácil poder comprender las situaciones que los van a tener a ustedes inmersos. O sea, desde la práctica docente, ustedes cuando vayan al aula van a encontrarse con un docente, con un alumno, y ustedes van a ser como un híbrido, que es un alumno que pasa a ser maestro, pero que no es maestro todavía. Entonces, la idea del taller, mediante este texto, lo que yo trato de hacer es que ustedes puedan interpretar qué es lo que le pasa a los docentes. Sé que cuando hacemos las prácticas somos muy duros con los docentes, a veces vamos y juzgamos mucho su comportamiento y su actuación y su modo de proceder, pero lo importante es que ustedes puedan ver por qué se actúa de la manera en que se actúa. Achille es una autora que ella hizo muchos estudios de caso. En este caso es un taller sobre docencia y para eso convocó a muchos docentes a los cuales le realizó preguntas, entrevistas, encuestas, y los resultados tienen que ver con este texto que yo les voy a enviar. ¿Cuál es la idea del texto? ¿Para qué nos sirve este estudio de casos? Para poder comprender y entender el mundo de la docencia. Ella en este taller, en realidad lo hizo allá por la época muy cercana a la dictadura militar, o sea que ella lo que vio es que los docentes estaban enmarcados en una forma de educación de muchos años de una política educativa que en realidad era muy represora. Entonces ella había visto algunas conductas, algunos parámetros que utilizaban los docentes que estaban enmarcados en esta mirada. Si bien los docentes decían ser democráticos, en su acción ahora actuaban distinto. Pero tenía que ver con este marco social y político que se había vivido y donde ellos estaban inmersos y obviamente trabajaron ahí. Entonces Achille nos va a hablar de un docente como trabajador. Esto es muy importante porque nuestra profesión en realidad no es vista como un trabajo. Muchas veces cuesta poder verla desde ahí. Ella es una autora, fue una de las primeras en nuestro país, que habló del trabajo docente. Un trabajo que debe ser remunerado, un trabajo por el cual los docentes pueden luchar y que de pronto pueden hacerse escuchar a nivel político como un docente que demanda. Porque obviamente esto es una profesión, pero no deja de ser un trabajo. La idea entonces del trabajo es muy importante y es un trabajo que además combina con el conocimiento. Porque el docente no solamente ejerce, sino que además tiene que día a día trabajar con el conocimiento, tanto para sus alumnos como para él mismo. Y entonces ella se encuentra con un docente que es un trabajador y que dentro de los discursos y las representaciones que tiene está el tema de la idoneidad, la vocación, el apostolado y la efectividad. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando hablamos de idoneidad es esto de que el docente tiene que saber todo. A ustedes les debe haber pasado muchas veces que en sus casas les dicen pero si vos estás estudiando de maestra, vos tenés que saber todo lo que se trate de este tema. Muchas veces nos enojan y decimos no, no tengo por qué saber todo. De hecho es lo que nosotros queremos que la sociedad entienda, que nosotros trabajamos con el conocimiento pero no tenemos todo el conocimiento. Porque si no estaríamos dentro de lo que es un paradigma académicista donde lo único importante aquí es saber. Si vos sabés, entonces podés ser docente. Y sabemos que el conocimiento no es lo único que se necesita para hacer docencia. Pero es algo que está muy cristalizado dentro de la sociedad y que nos marca. El tema de la vocación. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestras familias o amigos o vecinos que dicen pero si vos sos docente, a vos te gusta lo que haces? Entonces como vos tenés vocación de docente, no tenés que pedir de pronto un sueldo mejor, no tenés por qué pedir condiciones laborales mejor. Y es así como trabajamos muchas veces, asignado con cantidades de alumnos que no pueden entrar dentro de las aulas. Pero está tan encristado esto en la sociedad que nosotros terminamos creyéndolo. Y esto es importante que lo tengamos presente. Así con la vocación viene el apostolado. Es muy parecido. Es como un sacerdocio ser docente. Y por otro lado, la afectividad. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa carga que nos da la sociedad de que somos la segunda mamá, el segundo papá de los chicos? No somos familiares. Somos docentes. Y vamos a enseñar. Obviamente hay una afectividad, porque para poder llegar a un alumno el afecto tiene que estar de por medio. Y de hecho, los mejores docentes son esos que pueden tener una buena relación con sus alumnos y se crea una afectividad. Pero no es un ligamiento familiar. A eso nos referimos. Que en este momento, si estuviera yo en las clases normales, citaría a Paula Freire y les haría leer cartas a los maestros, que es un libro en donde Freire habla de esta relación y pide por favor a los docentes que no carguen con esto. Por otro lado, esto trae aparejado la aproblematización de la docencia. Los docentes no nos sentamos a pensar en cómo enseñamos. Supuestamente, si tenés el conocimiento, esto que hablábamos recién, si vos tenés un conocimiento y lo sabés dar, ya está. Ya lo sabés transmitir al otro, ya está. Cuando en realidad sabemos que la enseñanza no es una sola vía, no es un proceso único de enseñanza-aprendizaje. Podemos enseñar y los chicos no pueden estar aprendiendo. Entonces, la idea que Achille nos muestra a través de este texto es que el docente a veces no se preocupa por reflexionar sobre su propia práctica y queda enmarcado en que, bueno, lo que hace seguramente está bien. Muy rara vez se piensa o se reflexiona acerca de, a ver, ¿qué hice en la clase hoy? ¿Qué pasó con estos alumnos que yo tuve hoy? ¿Pudieron entender? ¿Comprendieron lo que decíamos? Bueno, es a la mirada que nos pone Achille. Así que es muy importante también que vean ese tema. Por otro lado, el saber desde el otro. Pareciera que los docentes no pudiéramos producir nuestro propio saber ni conocimiento. Esto también es importante, porque nosotros somos intelectuales y somos trabajadores intelectuales. Nosotros podemos crear saber. De hecho, hay un saber que el docente no sabe que tiene, pero que lo tiene. Y que cuando se sienta con otros a reflexionar, ahí aparecen estos saberes. Y es muy importante que los tengamos presentes. ¿Qué pasa? El docente siempre siente que el otro es el que sabe, que quien hizo el diseño sabe más que ellos, o que de pronto los especialistas son los dueños del saber. Yo lo único que tengo que hacer es leer los especialistas y después ir al aula y tratar de transmitir esto que ellos me dicen a través de los textos. Y no es así. O sea, el docente puede construir su propio saber y es bueno que también lo comparta con otros. Es algo que no hacemos porque no llevamos ninguna bitácora escrita donde vayamos poniendo aquellas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la carrera. El docente tiene distintos tipos de conocimiento, según Achille bien lo dice. Por un lado está la formación docente que recibimos en el profesorado. Por el otro está el saber hacer docencia, que a veces lo ganamos cuando estamos dentro de las escuelas. A ustedes, muchos de ustedes seguramente trabajan como docentes o han hecho algún tipo de suplencia o han estado dentro de las aulas, en las prácticas de primero y de segundo, de segundo sobre todo, y sabrán que cada institución tiene un saber propio, una manera de hacer las cosas y eso también se aprende. Y por último hay un conocimiento que es muy importante y que a veces lo dejamos de lado, que es el conocimiento dado a través del perfeccionamiento docente. Muchos docentes dicen, yo ya estudié tres años, cuatro, ya está, ¿para qué voy a seguir? Yo ya sé, leo y de esa forma me voy perfeccionando. Y en realidad nuestra profesión necesita que la gente constantemente se esté perfeccionando, porque siempre hay nuevas políticas educativas, porque siempre hay nuevos descubrimientos pedagógicos y es importante que nosotros sigamos perfeccionándonos. Por eso no hay que ubicar el saber en el otro, sino el saber también dentro de lo que es el docente en sí mismo. Muchos de los autores, como por ejemplo Achille, va a decir que ella aprende de lo que dicen los docentes, o sea que es rico lo que nosotros tenemos y eso hay que valorarlo. Pero todo esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué el docente tiene esta idea o esta mirada de sí mismo? Porque el sistema educativo está creado para un orden jerárquico, en donde seguramente tus ideas a veces no son escuchadas, muchas veces no por los jerárquicos, por nuestros superiores. Entonces el docente se acostumbra a quedarse con ese saber para sí mismo, no lo comparte con nadie, cierra la puerta del aula y es ahí donde trabaja y pone en marcha todo este saber. Pero está bueno que lo sepamos y que lo podamos ver y que seamos conscientes de esta jerarquización de la profesión, porque si nos damos cuenta de eso, vamos a poder trabajar en contra de eso. O sea, ¿a qué nos referimos? El hecho de que, por ejemplo, haya directivos que sopesen la carpeta, la planificación y el accional del docente. Y en ese sopesar está siempre más valorado lo que es la planificación. Más que el accionar dentro del aula. Muchos docentes escriben, escriben y cuando van a llevar a la sala o al aula, perdón que digo a la sala, pero bueno, me sale la maestra de inicial. Pero cuando vamos a llevar lo que vamos a hacer, lo que ya planificamos, muchas veces no lo hacemos. Pero bueno, si el directivo está contento porque hizo una hermosa planificación, ya está. Y eso es algo que nosotros tenemos que también ser conscientes. Que la planificación es algo nuestro, que es flexible y que en realidad nos sirve para poder prevenir y predecir esto que nosotros vamos a llevar al aula. Que les va a pasar que muchas veces hacemos planificaciones y nuestra clase sale absolutamente al revés porque en realidad hay emergentes que tienen que ver con nuestros alumnos que hacen y nos obligan a mirar y volver a mirar la planificación y decir no, no es lo que están necesitando ellos ahora. Entonces, pero esta mirada está incrustada dentro de la docencia. El que lo planifica bien y lindo está por encima de quien puede de pronto accionar y puede enseñar mucho mejor que aquel que lo planificó con todos los brillos. Y por el otro lado, bueno, también nos va a señalar Chilly un concepto que es excelente. Ella habla de la enajenación del docente. Entonces, somos un docente que tenemos por un lado una sociedad que nos pide academicismo, que seamos fuentes de conocimientos, somos un docente que por el otro lado la parte administrativa nos obliga a mirar la tarea y a estar todo el tiempo haciendo planillas y de pronto se le da más importancia a la parte administrativa que al trabajo en sí. Y entonces perdemos la mirada de que nuestro trabajo verdadero es estar con los chicos y enseñarles a ellos. Muchas veces nos sentimos presionados por esta administración, por un compañero que nos dice no, esa no es la forma que tenés que manejarte acá, acá nosotros trabajamos de esta manera. O sea, son muchas presiones que van teniendo un docente, ¿no? Y que a través de este taller a Chilly logró poder comprender qué es lo que le sucede al docente que está en función. Por eso ella creó estos talleres. Y en estos talleres es donde se crea el propio conocimiento y donde ella pone en práctica un montón de preguntas donde el docente pasa a reflexionar sobre su tarea y empieza a entender que esa mirada que tiene hacia sí mismo es el que le permite crecer como docente. Hoy, entonces, los invito a que lean el texto, a que de pronto si tienen alguna duda que por favor la señalen. Lo vamos a poder ver en la próxima clase. Seguramente en la clase de Zoom vamos a estar hablando de esto. Mi mirada es que ustedes lean a Chilly para poder comprender a ese docente con el que ustedes van a compartir sus prácticas. Para que puedan ver todos estos detalles que uno les fue dando a través de este texto en donde van a poder ver que todos los docentes están conformados por el contexto con el que viven. Y las presiones que van recibiendo. A veces los practicantes solemos ser muy duros cuando vamos a mirar a un docente y estamos juzgando todo el tiempo su accionada. Bueno, tenemos que tener presente que un docente es algo más que la persona que estamos viendo. Es alguien que está trabajando con niños con todo, una responsabilidad que conlleva la docencia porque esos chicos van a aprender si yo logro poder enseñar como tengo que enseñar. Y entonces ustedes cuando estén parados en el aula junto a ese docente la idea es que ustedes tengan esta mirada de a Chilly y puedan comprender a veces por qué actúan como actúan. Y seguramente este taller que ella propone aquí les va a dar los primeros pasos de lo que nosotros vamos a empezar a caminar durante esta materia. Porque no solamente quiero que conozcan a ese docente que ustedes van a tener y que puedan verlo a través de los ojos de esta autora sino que además ustedes después van a tener que mirarse a sí mismos desde los ojos de esta autora. Y esa es la idea de este taller. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, cualquier duda por favor registrenla y la estaremos viendo. Un beso para todos.